Hola y bienvenidos a tu acuario en casa. Hoy vamos a hablar de las bacterias que habitan en tu acuario y cuán importante es su papel en el mantenimiento de un acuario saludable. Así que acompáñame. Nuestros acuarios son sistemas cerrados, es decir, la vida de los peces, invertebrados y plantas que lo habitan dependen del mantenimiento que les proveamos y de otros organismos vivos que se desarrollan dentro de él y que no vemos a simple vista. Cuando componemos un acuario por primera vez necesitamos crear el llamado ciclo del nitrógeno para que los nuevos huéspedes puedan tener las condiciones deseables en este nuevo hábitat. En un vídeo anterior explicamos en qué consiste y cómo realizar este ciclo. Dejo un link para aquellos que deseen saber cómo es y cómo funciona. Al comenzar dicho ciclo se establecen dos grupos de bacterias. Las bacterias oxidantes de amoníaco o nitrosomonas y las bacterias oxidantes de nitrito o nitrobacteria. También conforman este grupo otros microorganismos como las arqueas y las nitrospiras. Bien, estas bacterias benéficas son autótrofas. Esto significa que no pueden alimentarse de comida normal, es decir, proteínas y carbohidratos, pues sólo se alimentan de tres sustancias químicas, gas amoníaco, carbonato y oxígeno. Las bacterias benéficas son las responsables de lo que se conoce como el ciclo del nitrógeno en el acuario. Ellas sólo crecen y se reproducen en superficies y aun cuando pueden habitar en la columna de agua no crecen y se reproducen en ellas. Estas realizan la oxidación del amoníaco en dos pasos. En el primer paso las nitrosomonas y las arqueas oxidan el amoníaco y lo convierten en nitrito. De no hacerlo, este compuesto tóxico reacciona con la hemoglobina del pez oxidándola a metahemoglobina y restándole su capacidad de transportar oxígeno provocando la hipoxia del pez. Las nitrobacterias oxidan este nitrito y lo convierten en nitrato, que es mucho menos tóxico que el amoníaco o el nitrito y es consumido en parte por las plantas. Las nitrospiras realizan estas dos oxidaciones en un solo paso. Todas las bacterias benéficas implicadas en la oxidación del amoníaco necesitan cantidades de oxígeno, dióxido de carbono y amoníaco para desarrollarse. Además, todas necesitan una superficie a la que adherirse como los medios biológicos de filtración. Por lo que podemos deducir que cualquier cosa que aumente la cantidad de estas tres sustancias aumentará la velocidad en que se multiplican y por lo tanto el tiempo de ciclado de un acuario dependerá de la cantidad de estos elementos. Alrededor de un 80% de las bacterias beneficiosas de un acuario residen en el medio filtrante. Ellas secretan una biopelícula comúnmente llamada limo, en donde viven y se reproducen. En el sustrato, las paredes internas del acuario y la decoración sólo contribuyen un 20% a la oxidación del amoníaco, pero en un acuario con un buen medio de filtración residirán hasta el 95% de ellas en él. El segundo grupo de bacterias y que cumple un rol importante en la biofiltración son las heterotrofas, las cuales se alimentan de hidratos de carbono, proteína, materia vegetal y materia animal. Estas bacterias se instalan en los acuarios a través de las esporas en el aire principalmente y cuando existen residuos orgánicos en él para alimentarse, descomponiendo dichos residuos en compuestos de carbón orgánicos y sueltos en el agua, en dióxido de carbono y amoníaco y ayudan a mantener el agua limpia y clara de estos desechos orgánicos. Son las primeras que intervienen en el ciclo del nitrógeno. Las bacterias heterotrofas habitan tanto en la columna de agua como en los medios biológicos de filtración y se reproducen por división simple, a un ritmo mucho más rápido que las benéficas. Se estima que el tiempo de reproducción está entre 15 y 20 minutos, al contrario de las autótrofas que pueden tardar de 7 y hasta 24 horas. Si el medio filtrante tiene suficientes bacterias heterótrofas, éstas competirán con las que ya existen en la columna de agua y así evitan que se enturbie el agua manteniendo las arrayas y proporcionando un agua cristalina. Algunas son aeróbicas, pero muchas especies son anaeróbicas facultativas, capaces de vivir con o sin oxígeno. Cuando no hay suficientes bacterias heterótrofas en el medio filtrante y demasiados residuos orgánicos, éstas comenzarán a reproducirse rápidamente en la columna de agua, dando como resultado una proliferación bacteriana con la consecuente turbidez blanquecina en el agua, disminuyendo la cantidad de oxígeno y pudiendo poner en peligro a nuestros peces. De todo lo anterior podemos concluir la importancia y cómo interactúan las bacterias en nuestros acuarios. Eliminar los desechos orgánicos de nuestro acuario, mantener una buena filtración con un buen flujo de agua y oxigenación, no sobrealimentar a los peces, conservar el sustrato limpio de desecho y realizar cambios parciales de agua regularmente, nos garantizarán un agua cristalina y de excelentes condiciones. Recuerda, primero cría el agua de tu acuario antes de criar a tus peces. Si te gustó esta información, por favor dale like al vídeo y suscríbete al canal para que obtengas mucha más información interesante. Gracias por compartir estos minutos y nos vemos en el próximo vídeo.